Y el disco con el que vamos a cerrar esta discusión es el de la banda Enzifarum con su producción titulada Winter Storm. Enzifarum es una banda de folk metal épico nórdico, son procedentes de Finlandia, se fundaron en el año 1995. Winter Storm es el disco número 9 en el catálogo de esta veterana banda que está a punto de cumplir así como si nada 30 años de carrera ya. Los compositores principales del disco son el guitarrista y fundador Marcos Toivonen. Y el concepto o temática que aborda es gracias al bajista Sammy Hinka, quien ha mencionado ser muy afortunado por tener compañeros de banda muy talentosos que le ayudan a desarrollar sus ideas más allá de la propia visión que ellos puedan tener, Marcos y Sammy. La temática del disco es obvia, no solo por el título sino también por la portada en la que vemos a un guerrero o vigilante y un lobo siendo perseguidos por lo que parecen ser enemigos en un ambiente dominado por la nieve. Y con esto Manuel, danos más detalles acerca de esta producción. Enzifarum ha lanzado Winter Storm a través de Metal Blade Records. Cuenta con 10 tracks y una duración total de 43 minutos con 8 segundos. Una duración buena para mí. No tenía ningún tipo de expectativa para el sonido de esta banda en este disco, ya que los he escuchado muy poco, si te soy sincero. Eso sí, siempre que los he oído me ha causado una buena impresión y me he quedado muy contento con lo que nos hayan presentado. En este caso Winter Storm es un disco con ideas clásicas, pero a la vez tiene un twist que lo hace a mí parecer bastante bien recibido en mi gusto personal, en mi repertorio, digamos. Tiene una sorpresa bastante interesante que es la voz de Madeleine, de Elaine, en una de las canciones. Eso es algo que no me esperaba y con una melodía que me quedó en la mente, incluso mi esposa, que no es para nada aficionada a ningún tipo de bandas de este estilo, se le quedó la melodía y lo estuvimos talareando ahí durante el día. Este disco no lo tuvimos por antelación, ya que con Metal Blade realmente siempre se me olvida a mí pedírselos. A ellos tengo que pedirlos y se me olvida. Y bueno, en este caso esperamos al día de lanzamiento para escucharlo y hasta mañana de viernes 18 de octubre, que fue una mañana bastante fría aquí en Madrid, ya cambiando la temporada, la estación. Sentir ese frío en los dedos mientras voy conduciendo con estas melodías y estos cantos vikingos y paganos, creo que es una de las mejores sensaciones que he tenido últimamente. Se vive más todo esto que pasa aquí en la portada, que por cierto, en un principio y al verlo en miniatura, pensé que estaba cabalgando el lobo. Dije, bueno, es un lobo bastante, bastante grande para que lo vaya cabalgando este guerrero. Me gustó, Carlos, es un disco muy bueno. Creo que no va a sorprender a nadie que esté familiarizado con el sonido de la banda, pero tampoco va a decepcionar a ninguno de sus fans. Quisiera saber a ti qué te ha parecido. Sí, Enciferum es una banda de rigor para cualquier amante del folk o el metal nórdico en general. Y en lo personal siempre he disfrutado la voz de su vocalista principal, Petri Lindros, que por cierto supe de él antes de que se uniera a Enciferum cuando estaba con su banda anterior, creo que fue su primer banda que se llamó Norther, quienes ya no existen, por cierto. Pero volviendo a Enciferum, la incorporación del tecladista Pekka Monting en el año 2020 y quien hace voces limpias y alcanza notas muy altas, le ha venido a dar una dimensión nueva a la epicidad de los temas. Esa combinación de harsh y clean vocals más las partes cantadas en coro elevan la experiencia auditiva a niveles fascinantes. Las composiciones son enérgicas, galopantes y con exquisitos riffs que transmiten esa sensación gélida de manera muy efectiva. Una muy agradable sorpresa, como lo decía Emanuel, es la colaboración de Medellín, vocalista de Elaine, quien canta el exquisito tema titulado Scars in my Heart. El disco cierra de manera épica con el triunfante tema Victorious. Este es un disco que he disfrutado muchísimo más allá de mis expectativas. Realmente me ha dejado con una sonrisa de satisfacción de oreja a oreja. Solo falta que ustedes escuchen esta magnífica obra de los magníficos Enciferum y compartan sus opiniones en los comentarios. Los leemos. Gracias por ver el video.